Aprende a mostrar productos destacados, productos únicamente con descuento o los productos más vendidos. O bien, a destacar los productos más recientes con un simple shortcode. Los shortcodes en WordPress son pequeños fragmentos que permiten agregar funcionalidades avanzadas a publicaciones, páginas o widgets. Esto es, sin escribir código extenso. Siempre van a estar rodeados por corchetes y van a estar escritos en minúsculas. Para explicarte mejor esto de los shortcodes, vamos a empezar este video directamente aquí en las páginas. Porque cuando tú instalas WooCommerce, en automático vas a tener tres shortcodes y a veces no lo sabes. Por ejemplo, la página de carrito, la página de finalizar compra y la página de mi cuenta están utilizando tres shortcodes. Si nos vamos a la página de carrito y le das en editar, vas a encontrar este shortcode que se llama WooCommerce-Card. Este shortcode es el que precisamente nos permite ver el carrito de los clientes de la siguiente forma. Te muestra toda la información del carrito, que es el producto, el precio, la cantidad, el subtotal y el total del carrito. Voy a cerrar esta página, me voy a regresar por acá. Me voy a ir por acá al escritorio de WordPress. Y la página de finalizar compras y me voy a editar. Vamos a encontrar de igual forma un fragmento de código bien cortito, que es este, que se encuentra entre los corchetes y es precisamente la del checkout. Y nos vamos a ver la página ya publicada. Vamos a ver todo lo que nos muestra en la página precisamente de finalizar compra, que están todos los detalles de facturación, todo el pedido y este botoncito para realizar la compra. De igual forma, vas a encontrar lo mismo para la página de mi cuenta. Si me voy a editar, vas a encontrar este shortcode, que se llama My Account. Y ese pequeño codiguito hace que se muestre todo esto de la página, o mejor dicho, de la cuenta del cliente. Esos tres son los tres shortcodes más famosos o más usados al momento de instalar WooCommerce. En ocasiones, al momento de instalar WooCommerce, por una razón u otra, se instala mal la página, ya sea de carrito, la página de pago o la página de mi cuenta. Conociendo perfectamente o sabiendo la existencia de estos shortcodes, esto no sería ningún problema, ya que simplemente vas a crear una página nueva, vas a ponerle un título o un nombre y solo le vas a agregar el pequeño fragmento de código, que es este shortcode, de cualquiera de estas tres páginas. Y de esa forma ya vas a tener perfectamente mostrando el checkout, My Account o la página de carrito. Ahora sí, para continuar viendo los siguientes shortcodes que son más interesantes, voy a crear una página nueva, dando clic en añadir una página. Y aquí en título simplemente la voy a poner shortcodes, la voy a publicar. Y ahora sí, aquí voy a empezar a ponerte los shortcodes que vamos a estar viendo. El siguiente shortcode que es bien interesante es precisamente este. Si le doy clic en guardar, me voy a ver página, nos vamos a encontrar con este shortcode que nos permite hacer seguimiento del estado de nuestro pedido como clientes. Así que de esta forma los clientes ya van a poder poner el ID del pedido. Esto, como te lo está diciendo aquí, se encuentra en el correo electrónico de confirmación de la venta o de la compra. Y también van a poner el correo electrónico que utilizaron durante el pago. Ya nada más le van a dar en seguir y les va a aparecer el estado de su pedido. Otro shortcode bien interesante es este, el de pedidos, que si ponemos esto que estamos viendo en pantalla, damos clic en guardar y nos vamos a ver la página. Nos va a mostrar todos los pedidos que nosotros tenemos en la tienda que creamos en WooCommerce. Este shortcode de producto puedes ponerle algunos filtros que te van a ayudar a mostrar productos destacados, productos nuevos, los productos mejor calificados. O bien puedes seleccionar los productos que quieras mostrar. Ahorita vamos a ver cómo se hace. El shortcode de producto es uno de los más versátiles porque le puedes agregar atributos para mostrar productos específicos en una página o en una publicación. Esto que estás viendo en pantalla son cuatro atributos muy usados. El atributo limit que tiene el número cuatro muestra un máximo de cuatro productos. Si hay más productos disponibles en la categoría de ropa, por decir una categoría, solo se van a mostrar cuatro productos de esa categoría. Este número de cuatro tú lo puedes cambiar por cualquier otro, ya sea tres, dos, uno o incluso más. El atributo de columns distribuye la cantidad de productos que pusiste en el atributo anterior en cuatro columnas, lo que significa que los productos aparecerán en una sola fila, es decir, un producto por columna. Recuerda que este número de cuatro tú lo puedes ajustar por el número de columnas que prefieras y que se ajuste mejor a lo que tú estás pensando. Después tenemos el atributo de categoría o category. Este atributo lo que hace es filtrar los productos que pertenecen a una categoría que tú le estás indicando. Por ejemplo, aquí tenemos la categoría de ropa dentro de las comillas, pero este término de ropa tú lo vas a sustituir por la categoría que tú quieras o que tú tengas dentro de tu tienda online. Es importante decir que el texto que va a ir aquí o el nombre de la categoría es precisamente el slack que tú tengas en esa categoría. Eso es bien importante. Si no entiendes bien esa parte, más adelantito te voy a explicar con ejemplos cómo funciona o dónde vas a encontrar ese slack de la categoría. Por último, tenemos el order by. En este caso dice order by day. Esto lo que va a hacer es que va a ordenar los productos de acuerdo a la fecha en que fueron publicados. Aquí los productos más recientes son los que van a aparecer primero. También, en lugar de ordenarlos por fecha, puedes ordenar tus productos por popularidad simplemente sustituyendo el término que está entre corchetes por popularity. O bien, si no quieres que los productos tengan un orden, lo que puedes hacer es... O bien, si no quieres que los productos tengan un orden, lo que puedes hacer es que se muestren tus productos al azar, poniendo el término RAND entre comillas. Ahora sí, para que todo quede más claro, vamos a la práctica y también vamos a conocer más shortcodes relacionados a los productos de nuestra tienda online. Nos va a quedar un shortcode de esta forma. Le agregamos un límite de cuatro productos, una columna de cuatro productos, una categoría de ropa y ordenado por fecha. Igual, tú puedes borrar esto si no quieres ordenarlo y también puedes eliminar a lo mejor en las columnas. Esto tú lo puedes personalizar de acuerdo a tus preferencias. Por ejemplo, empezando por la categoría. Aquí vas a decidir qué categorías quieres poner de tus productos. Por ejemplo, si yo me voy a productos y luego doy clic en categorías, me van a salir las categorías que yo tengo en esta página. Y aquí se muestran dos. Esta que dice Crea tu Waffle y esta de nuestras sugerencias. La categoría que yo voy a mostrar es esta de nuestras sugerencias. Entonces lo que voy a hacer es que voy a venir aquí a esta parte donde dice Slog y voy a copiar el Slog para esta categoría de nuestras sugerencias. Entonces lo copio y me voy por acá a este Short Code y en lugar de que diga ropa, voy a pegar el nombre de la categoría que yo tengo, que es esta. Ahora le voy a dar clic en Guardar. Me voy a ir por acá para ver la página y aquí este Short Code me muestra únicamente los productos de esta categoría. En mi caso se llama Nuestra sugerencia. En tu caso podría ser cualquier otra. Aquí como vemos, tenemos cuatro columnas, pero igual yo pudiera decirle que me muestre nada más dos columnas. Entonces ya le puse ahí un 2. Ahora lo guardo, me voy por acá a esta página, la actualizo y ya me muestra dos columnas y cuatro productos. ¿Qué pasa si yo quiero solamente que me muestre los productos? Pues me voy por acá y donde dice Límite me voy a poner dos productos. Doy clic en Guardar y ahora actualizo la página y nada más voy a tener dos productos. Por eso te mencionaba que este Short Code de productos es muy versátil. Ahora, ¿qué pasa si lo que quieres mostrar dentro de alguna página son los productos destacados? Voy a poner el siguiente Short Code, Featured y un bajo, Products. Si doy clic en Guardar, me voy por acá a esta página. Vemos que no me muestra ningún producto porque yo en esta página no tengo ningún producto destacado. Para destacar un producto es bien fácil. Me voy a ir al escritorio de WordPress, me voy a ir a Productos y aquí voy a encontrar la lista de todos los productos que yo tengo. Entonces, para destacar un producto simplemente me voy a ir acá donde están estas estrellitas y por ejemplo voy a destacar este producto. Entonces le doy clic y espero a que mi estrellita ya esté con color. Ahora voy a destacar este producto que se llama Mix Frutal y voy a destacar este otro producto que se llama Waffle Supreme. Y listo. Ahora que ya tengo mis tres productos destacados, ahora sí ya va a funcionar este Short Code. Me voy a ir por acá a ver Página y ya podemos ver que tenemos aquí mis tres productos destacados que son los que yo mencioné hace un momento. Mix Frutal, Waffle Supreme y el Waffle Nut. Entonces, de esa forma controlas los productos destacados que quieres mostrar en una página o en una sección. Ahora, ¿qué pasa si quieres mostrar solamente los productos que tengas en oferta? Pues bueno, vas a poner este Short Code que estás viendo en pantalla y se llama Sale-Products. Si guardo la página y me voy por acá a ver esa página, vemos que no nos está mostrando ningún producto porque no tengo ningún producto con ofertas. Para tener un producto con ofertas me voy por ejemplo a este, a este Waffle Nuti, bueno a este Happy Waffle. Doy clic en editar y por ejemplo aquí en rebaja le voy a poner 80, 90 le voy a poner 90 y voy a dar clic en actualizar. Ahora me voy a ir a esta página, la voy a actualizar. Ya vemos que me muestra este producto que tengo en oferta, es el Happy Waffle, que antes costaba 100, ahora cuesta 90. Muy bien, voy a cerrar esta página. El siguiente Short Code es este que vas a ver en pantalla, que es el de los productos más vendidos. Si le das clic en guardar, luego en ver página, te va a mostrar una lista de los productos más vendidos. Recuerda que siempre puedes ponerle atributos como limitar la cantidad de productos o bien ponerle un límite de columnas. Mira, yo agregué esto, doy clic en guardar, doy clic en ver página y aquí ya limitó la cantidad de productos que estoy mostrando, que son solamente 4. Y si le pongo a lo mejor que los muestre en 3 columnas, doy clic en guardar, actualizo esta página. Vemos como ya solamente me muestra aquí 4 productos, pero en 3 columnas. Entonces, esos atributos siempre tú los puedes poner en el Short Code de productos. Puedes limitarlos, puedes poner en la columna y también puedes ordenarlos por fecha, por SKU, por popularidad o por calificaciones. Otro Short Code interesante es precisamente este, el de los productos mejores valorados. Pones este Short Code, das clic en guardar y te vas a la página y te va a dar una lista igual de los productos mejor valorados. Que en mi caso, como esta página, pues realmente fue como una prueba, entonces pues no hay productos mejor valorados ni nada. Así que cuando no tengas valoraciones en tu web, lo que va a hacer este Short Code es que te va a mostrar todos los productos que tienes en tu tienda. Entonces, a lo mejor aquí tú le puedes poner una categoría. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner la categoría de, yo le voy a poner esta categoría. Recuerda que aquí lo que vas a poner es el Slack de la categoría, ¿ok? Y una vez que la pusiste, das clic en guardar. Y ahora sí, como puedes ver, te está mostrando nada más los productos de esta categoría que serían los mejor valorados de esta categoría. Un Short Code que se usa mucho es este precisamente que estás viendo aquí, que es para mostrar los productos más recientes. Este Short Code, por más pequeñito que lo veas, así ya funciona. Le das clic en guardar y te vas a ver la página. Te va a mostrar los productos más recientes. Pero igual, recuerda que le puedes agregar tus atributos, que son estos. Límite de productos y límite de columnas o cantidad de columnas. También le puedes agregar categorías y los demás que ya te he mencionado. Mira, aquí ya te los está mostrando. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres mostrar solamente la página de un producto en específico? Pues bueno, vas a copiar, vas a pegar, perdón. Este es Short Code, Product, bajo Page, ID, igual. Y aquí, en donde dice 123, vas a pegar el ID del producto que quieres mostrar. ¿Cómo encuentras el ID? Pues bueno, te vas a tu escritorio de WordPress, te vas a productos y donde veas la lista de todos tus productos. Aquí, como puedes ver, tengo la lista de todos mis productos. Pones el cursor encima de cualquier producto que quieras. Te va a aparecer el ID de ese producto. Mira, por ejemplo, este es el ID de este producto que estás viendo. Entonces, lo único que voy a hacer es copiar este numerito. Me voy a ir por acá, donde tengo la página del Short Code. Y voy a pegar ese numerito, que es el ID del producto. Entonces, ya que tengo esto, guardo la página. Doy clic en Ver Página. Y como puedes ver, aquí ya tengo yo la página de ese producto en específico. Ahora, te voy a enseñar cómo puedes mostrar varios productos de una sola categoría. Vas a hacer lo siguiente. Vas a pegar este Short Code, The Product, bajo Category, igual. Y en donde dice Slack, aquí vas a pegar el nombre de la categoría. Me voy por acá al escritorio de WordPress. Me voy a Productos y doy clic en Categorías. Por acá te vas a encontrar precisamente estas categorías. Y lo que debes de copiar es el Slack, esta parte que vemos por aquí, de la categoría que quieras mostrar. Por ejemplo, yo voy a copiar este Slack para esta categoría. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy por acá, donde tengo el Short Code. Voy a pegar el nombre de la categoría. Doy clic en Guardar y me va a mostrar. Doy clic en Ver Página y me va a mostrar las categorías de los productos de esa categoría. Recuerda que siempre puedes agregarle aquí un atributo de límite para que solamente te muestre, por ejemplo, tres productos. Doy clic en Guardar. Me voy a ver Página y solamente va a mostrar tres productos de esa categoría. Ahora, si necesitas agregar un botón para agregar un producto al carrito de compra, pon este Short Code. Y aquí en ID vas a poner el ID de tu producto, que ya sabes dónde lo encuentras. Guardas la página otra vez. Te vas a ver Página y ya te va a salir el botón para que agregues ese producto. No te sale la imagen porque recuerda que es simplemente el botón. Así que ya sabrás tú dónde lo pones y qué uso le das. ¿Quieres mostrar un listado de las categorías de los productos? Pega este Short Code, estás viendo aquí en pantalla, guarda la página, te vas a ver la página y aquí te va a dar una lista de las categorías que tienes. En mi caso, yo solamente tengo dos categorías que son las que me está dando. Recuerda que siempre puedes usar atributos. Por ejemplo, si tienes muchas categorías, una lista larga, pues ponle una columna, el atributo de columna y limítalo a una, por ejemplo. Yo lo voy a poner a una porque tengo solamente dos categorías, entonces lo voy a guardar. Y voy a ver la página para ver cómo luce y de esta forma es cómo se va a ver. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda y que ahora puedes usar los Short Codes dentro de tu tienda online sin miedo. Mi nombre es Claudia y te agradezco por haber llegado al final de este video. Si quieres que explique algún tema en específico, déjamelo en los comentarios y con gusto haré un video relacionado. También te invito a ver este video en donde seguramente vas a aprender algo nuevo. Bye.